Bien, hay dos temas puntuales en el tema de alcantarillado. Hay dos cosas puntuales en el tema del alcantarillado. El primero es el tema del cobro del uso del alcantarillado. Ahí tenemos una disyuntiva que tenemos que analizarlo legalmente, que es que apenas, de acuerdo a la estadística, solo hay 102 personas que están conectadas. De las demás, 400 que tienen que haber. Hay una ordenanza infirme que está aprobada, esta ordenanza se lo hace no porque nos da la gana de hacerlo a nosotros, se lo hace porque es nuestra obligación hacerlo, porque la ley nos exige hacerlo, y porque cuando se da un servicio, el servicio tiene que contar con una reglamentación para poder realizar el cobro respectivo. Ahora bien, la ciudadanía desde su óptica tiene razón, en el sentido de que si no está conectado, no puede pagar un servicio, totalmente de acuerdo. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y lo otro es los problemas que todavía sigue teniendo el tema del sistema de alcantarillado. A lo largo de todo lo que es el tendido de tubería, hay ciertos problemas que tienen que ir de a poco zanjeándose para que la colectividad tenga un buen sistema de alcantarillado en uso perfecto.